a la gente se debe la calle como que ya es más respeto y como que ya este que te miran con con educación así es bueno se como que se reservan y como que si la piensan para faltarte el respeto como que dices tú a lo mejor como que proyectas algo más diferente bueno yo creo que tú y yo no estamos estamos a cargo de la comunidad de darle voz a la comunidad sobre todas las parejas que vivan su vida que sean felices que sean muy liberales que se atrevan y que no se tienen ahí en el closet ocultos que sean felices tú qué opinas la verdad si este todo el mundo tenemos derecho a hacer lo que queramos sin pasar por encima de los demás ni lastimar a los demás todo el mundo somos libre porque a veces a nosotros nos pueden señalar que por nuestra orientación este somos malos o esto y lo otro pero si nos ponemos a ver también hay mucha gente heterosexual que es mala o sea tienen hijos los abandonan los maltrata no les dan de comer no les da buena educación les ponen padrastros o sea cometen demasiados errores como para juzgarnos a nosotros por al por unos errores que cometan unos que nos quieren juzgar a todos entonces es como decir si tú tienes dos vecinos y un vecino es bueno y uno es malo tú no vas a juzgar al que es bueno porque el otro es malo hacia todos son son malos entonces es lo que la gente debe de ponerse a pensar que no no por uno la observar todos entonces de cada quien es dueño de sus actos siempre debemos de ir por la vida haciendo el bien y no quedar bien con medio mundo pero tú haces bien y vive como quieres y respetando a los demás y respetándote a ti mismo que es lo más importante aunque hermana a mí me dio muchísimo gusto verte la verdad de que como te lo decía al principio del vídeo este yo encantada de volverte a ver te veo un poquito más desvelta inclusive a valdemar también lo veo como que más delgado y dije hacen deporte muchas gracias por estar aquí y gracias por permitirte pues dedicarme este tiempo de tu vida que es muy valioso tanto como de valdemar muchas gracias este creo que voy a tomar en cuenta esto por el resto de mi vida y sin duda creo que usted ha nacido como que un ejemplo que quiero seguir y que le he platicado a mi novio de ustedes son así como nosotros tienen tantos años y pues no sé o sea me gustaría como que en 10 años pues estar como ellos o sea como que una relación más sólida a lograr muchas cosas juntos como ellos como lo mencionamos en anteriormente de que tú has apoyado a tu esposo incondicionalmente y es como yo le digo a si nos ponemos metas y nos proponemos los podemos lograr juntos e independientemente seamos una pareja y normal para la sociedad algunos para algunos pero no todas las personas piensan igual y no y este y gracias de verdad no pues igualmente gracias a ti por el espacio porque así este por medio de este tipo de vídeos abrimos más mentalidades y le mostramos algún al mundo que podemos llevar una vida tan normal como cualquier persona no no es nada malo y cuando gustes grabamos los vídeos le puedes decir aquí a tu gente qué tipo de preguntas les gustaría que tú me hicieras que más quisieran saber y que te dejen ahí y después hacemos algún otro videíto o de repente nos ponemos de acuerdo para irnos a un viajecito algún pueblito o algo que hacemos más videíto juntos que te parecen y a saber por qué que acompañados a valdemar a la carretera de como a la carretera y o sea porque le hacías de trailera dice no me lo esperaba pues yo era este atención al cliente trailerístico y pues ahí aquí tenemos al trailero que conquistó la tesora ok valdemar si híjole adelante 123 no nunca mandado le ha tenido miedo que fue lo que te comenté usted de bani su sencillez la forma de ser la forma de ver la vida que tiene la forma de ver la vida muy diferente a muchas personas y a los lados o malo lo encuentra bueno es lo que me nombró de estos papás que opinaron de ella al principio como todos papás no pues si se negaron un poquito pero ella se fue ganando el cariño de ellos igual de mis hijos ni nietos ni nietos también la quieren también los quieren con todos ella de hecho papá cuando la ve la abraza siempre se rebe como esta rebe porque en la familia en la vida real de su nombre real es rebeca rebeca pero su nombre artístico es de bani en youtube pues qué padre y pues porque 10 años ya muchos años ya y hemos sido felices y dice uno se queda donde siempre es felida tenemos broncas como toda pareja toda pareja tiene broncas es mentira cuando dicen que alguien no tiene problemas pero no el chiste es de esas broncas saber salir adelante me divierto mucho con ustedes como ahorita en la comida no sé me sacaban una risa como lo de esta chica ella mire por si no me conocen y les voy a destrozar pues qué bueno muchas gracias espero que no sea la primera y última vez que convivamos y seguimos seguimos te cargo mi reloj gracias gracias de nada gracias a ti gracias 22 probando soy el sí que estás grabando hermana ven para terminar el vídeo nos despedimos nos despedimos esperamos de que hacer más vídeos y pues como le dije que no puedes tener muchas aventuras juntos claro que sí hermana a mí me interesaría mucho que tú crecieras en tu canal yo siempre he estado ahí tratando de apoyar a muchos muchos youtubers pequeños se me han acercado pero este algunos pues por una u otra razón me he sentido si me gusta apoyar y más que nada porque tenemos algo en común de que las dos este tenemos nuestra pareja tú vas empezando y me gustaría ayudarles en darles muchos consejitos yo quiero tus experiencias que hemos pasado nosotros yo yo quiero durar muchos años con él claro que sí él puede llegar a ser el amor de tu vida y durar para siempre hasta que se hagan viejitos aunque no te falta mucho queridita viene envidiosa yo no te creas te ha caído un lucio también sí queridita el pico yo no se te ve igual esas arrugas la pesadilla loca mía las arrugas del cuello no 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 es que ando hinchada porque me pico una abeja bueno amigos nos despedimos muchas gracias por estar aquí y pues adiós adiós pues es su parte si la 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 Gracias por ver el video.